Mayales se prepara cada vez más para ofrecerle a todos los vallenatos algo diferente. Ahora con motivo del 31, con el Día de los Niños, con el Día de Halloween, tenemos preparados 30 stands con dulces, con marmelos, con chocolates. Lo que vamos a tener es como una feria del dulce para que todos los niños que vengan se sientan a estar en una feria, en un día preparado para ellos. Vamos a tener como siempre la premiación al mejor disfraz familiar, porque como siempre destacamos las actividades en familia. Adicional a eso, hoy llegó a Mayales la nueva atracción, que es un tren para 25 personas, caben niños, caben adultos. Entrado noviembre, tenemos nuestro aniversario, vamos a celebrar aniversario el 18 de noviembre, es un miércoles. Tenemos artistas invitados como Martín Elías, como Twister, y ese mismo día haremos el gran encendido de las luces de Navidad. Empieza nuestra temporada navideña con muchas atracciones, con pistas de patinaje sobre hielo, con una decoración divina muy pensada para los niños. Y adicional a eso, por motivo de nuestro aniversario, tenemos un gran sorteo. Para todos nuestros clientes vamos a estar rifando un vehículo. Esta vez va a ser un carro de marca Mercedes-Benz, que es nuestro nuevo concesionario, que en el mismo 18 de noviembre abre sus puertas para todos los vallenatos, el primer concesionario Mercedes-Benz de la ciudad. Y adicional vamos a tener también un pequeño taller, por decirlo de alguna manera, para que las personas que tengan este tipo de vehículos puedan hacer los cambios más rápidos o más frecuentes con sus vehículos. Adicional tenemos marcas como la tienda Samsung, como la tienda Arturo Calle Leather, que son cuatro en el país y una de ellas en la costa es solo en Mayales. Tenemos grandes sorpresas. Estamos creciendo para Valledupar, estamos creciendo pensando solo en lo que Valledupar necesita. Otra cosa que se destaca a Mayales es que el único centro comercial que cuenta con los parqueaderos bajo techo y amplios y suficientes para que puedan hacer las compras sin estrés. No, mira, tenemos 940 parqueaderos bajo techo y externos. Tenemos 500 parqueaderos para motos y estamos habilitando 300 más para la temporada. Y para ofrecerle mayor comodidad vamos a tener una serie de actividades que le van a permitir a la gente sentirse más cómodo. Y ya tenemos pensadas alternativas adicionales por si en algún momento nos quedamos sin parqueadero, nadie va a estar incómodo. Todo el mundo va a tener su espacio seguro para parquear sus vehículos. Para recordar, este 31 los niños, la familia completa puede venir a disfrutar. Claro que sí, por primero vamos a recibir hasta la mascota porque vamos a premiar el mejor disfraz familiar que puede incluir la mascota. Sus niños van a estar felices, sus niños van a estar seguros. Tenemos organizados planes de contingencia para todos. Aquí los esperamos el 31, va a ser un día mágico para nuestros niños.